¿Qué es? Que nos han despedido ¿Y por qué? Porque dicen que todo el mundo se ha enterado de que ha salido la Sandy Cruz Camposero No, no, yo no, yo no he leído Yo no estoy despedido José María, un poco de madurez, por favor ¿Y qué hacemos ahora? Nos tomamos una Sandy Cruz Camposero Venga No somos nadie, José María Sin que lo digas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!